A menudo hay confusión sobre la evaluación de las siguientes expresiones, observe como la primera fila, los números negativos están entre paréntesis elevados a una potencia, y en la segunda fila no lo son, y es importante que sepamos la diferencia entre estos dos. Así que vamos a seguir adelante y evaluarlos, echa un vistazo a nuestro primer ejemplo. Observe como el menos cuatro está entre paréntesis, elevado a la segunda potencia. Lo que significa que la base es menos cuatro. Entonces, si expandimos esto, tendremos dos factores de menos cuatro. Y menos cuatro veces menos cuatro es igual a positivo dieciséis. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Aquí tenemos menos tres elevado a la potencia de cuatro. Entonces nuestra base es menos tres. Entonces tendremos cuatro factores de menos tres. Y si tenemos un número par de negativos que se multiplican juntos, el producto será positivo. Entonces el producto aquí es positivo ochenta y uno. Pero a continuación tenemos el opuesto del positivo tres elevado a la cuarta potencia. Entonces la base es positiva tres en este ejemplo. Entonces, si expandimos esto, tendremos el opuesto de tres veces tres veces tres veces tres. Y el producto aquí será menos ochenta y uno. Por lo tanto, es importante interpretarlos correctamente, ya sea que lo hagamos a mano o en la calculadora. Ahora acabamos de hacer algunos ejemplos cuando el exponente era par. Veamos qué sucede cuando el exponente es impar. Nuestro primer ejemplo aquí, la base es menos dos, porque está entre paréntesis. Entonces tendremos tres factores de menos dos. Es menos dos veces menos dos veces menos dos. Y tenemos un número impar de negativos, el producto será negativo. Entonces esto es igual a menos ocho. Y aquí abajo tenemos el opuesto del positivo dos elevado a la tercera potencia. Entonces nuestra base es positiva dos aquí. Entonces, si tuviéramos que expandir esto, tendríamos lo opuesto o negativo. Positivo dos veces positivo dos veces positivo dos. Lo que resultaría en menos ocho. ¿Cuál es el mismo valor que la expresión anterior aquí? Pero note cómo la expansión es diferente. Aquí tenemos tres negativos. Y aquí tenemos un negativo. Pero el producto sigue siendo negativo. Es importante que sepamos la diferencia entre estas expresiones, porque como puede ver, los resultados serán diferentes.